Análisis seguro de trabajo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién debe llenarlo? ¿Cuándo debe llenarse? Todas estas interrogantes las disiparemos hoy y ahora. Pero primero, la presentación. Mi nombre es Jonathan Silva, soy asesor de prevención de riesgos de la empresa S&S en Movimiento. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si al final del vídeo te gustó, premianos con un like. Para suscribirte es muy fácil, tan solo debes hacer clic en el botón de abajo que indica suscribirse. No olvides por favor activar la campana de notificaciones de YouTube. Con estas dos acciones estarás accediendo a material exclusivo y gratuito que tenemos para ti. Si tienes dudas, consultas, comentarios o reclamos, o bien si quieres que hablemos de algún tema en especial, por favor déjanos tus comentarios en la descripción del vídeo y te responderemos a la brevedad. Bien, partamos con el qué. ¿Qué es un AST o bien conocido como análisis seguro de trabajo? Un AST es una herramienta preventiva que lo que permite, entre otras cosas, es poder analizar los riesgos antes de empezar una determinada actividad y desglosarla en pasos para luego determinar los riesgos respectivos de cada paso de la actividad y, por último, determinar medidas de prevención de riesgos que permitan controlar los riesgos de cada uno de los pasos que establecimos anteriormente. Así también permite identificar, entre otras cosas, los elementos de protección personal, los riesgos, etcétera, etcétera. Es importante precisar que si bien es cierto el AST es muy parecido a un procedimiento seguro de trabajo, éste para nada lo sustituye. Sin ir más lejos, cuando nosotros hablamos de análisis seguros de trabajo, es precisamente para actividades que tienen riesgos variables. Pensemos, a modo de ejemplo, en labores de trabajo de altura para torres de telefonía. Si nos damos cuenta, hay torres de telefonía que tienen cierros perimetrales para el control de riesgo de caídas de elementos desde la torre, por trabajo que se estén desarrollando ahí, hacia la cota cero o el nivel de la calle. Ahora bien, si nos vamos a una torre de telefonía pero que no tenga cierro perimetral, como por ejemplo algunas torres que están emplazadas en estacionamientos, ahí nosotros tenemos que para una misma actividad tenemos riesgos distintos. ¿Por qué? Porque a esta última torre de telefonía voy a tener que aplicar ciertas medidas de control que no tuve que aplicar en la anterior. ¿Por qué? Porque a esta voy a tener que generarle un cierro perimetral provisorio para evitar que vehículos se estacionen en ese lugar y para evitar que en la eventualidad de caída de algún objeto se pueda dañar a alguna persona. Bien, ¿cuándo se debe llenar un AST? Es importante precisar que el AST, al ser una herramienta preventiva diseñada para actividades que tienen riesgos variables, se debe llenar cada vez que se reúnan dos condiciones. La primera es que las actividades que se van a desarrollar sean catalogadas previamente en nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, llamada comúnmente MIPER, sean catalogadas como riesgo alto o riesgo medio. Segunda condición, que estos riesgos sean riesgos variables. ¿Quién debe llenar un AST? Es necesario precisar que el análisis seguro de trabajo lo hace la totalidad de la cuadrilla de trabajo. Sin embargo, el llenado del formulario propiamente tal tiene que ser hecho por el supervisor. En este caso, el supervisor va a llenar el formulario con todas sus formalidades ayudado por los trabajadores. Luego va a capacitar a los trabajadores en base al análisis seguro de trabajo y posteriormente va a firmar cerrando el análisis seguro de trabajo. ¿Cuánto dura un AST? Bueno, la variación de tiempo, la frecuencia con que se tiene que ejecutar un AST no está normada. Es decir, no hay una ley que indique de manera taxativa cada cuánto se tiene que hacer un AST, cuánto dura un AST. Sin embargo, me parece que la manera más razonable de poder trabajar con esta herramienta preventiva es establecerlo de acuerdo a la evidencia empírica que se va teniendo en terreno. Es decir, en una constructora el tipo de trabajo que se realiza es totalmente distinto a una industria manufacturera. Por lo tanto, en la constructora, por regla general, se utilizan los AST de manera diaria. Pero en una industria manufacturera se hacen trabajos que por lo general no tienen riesgos variables, salvo aquellas labores de mantención. Y por lo tanto ahí, en algunos casos yo me he dado cuenta que se abre un AST por el tiempo que dure una determinada mantención, por ejemplo. Es decir, la duración de un AST va a estar supeditada al tiempo de duración y al tipo de programa o sistema de gestión que tenga tu empresa. ¿Cómo se llena el AST? Esta es la parte medular de este vídeo. Te voy a dejar un enlace abajo en el vídeo para que tú puedas descargar el AST, que es un formulario que nosotros habitualmente utilizamos. Es totalmente gratuito y es un regalo. Bien, y voy a explicar la manera de llenar este formulario en particular dado que existen muchos otros formularios que pueden ser creados por ti mismo o por otra persona. Primero, vamos a partir por las formalidades. Hora, duración del trabajo, ubicación del emplazamiento, ubicación del área donde se va a trabajar, trabajadores que van a desarrollar esta labor, el supervisor, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, establecer cuáles van a ser los riesgos generales por etapas. Caída de objetos, riesgos del entorno, trabajos cercanos, exposición a radiación ionizante, exposición a productos químicos, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a determinar los elementos de protección personal que vamos a utilizar para una determinada labor. Por ejemplo, ya que hablamos de las torres de telefonía, es importante precisar que los elementos de protección personal para esa labor en particular son extremadamente específicos. Por ejemplo, arnés de seguridad tipo paracaídas del cuerpo completo, cabo de vida tipo I doble con amortiguador de impacto, deslizante con sistema de bloqueo si es que hay cuerda de vida vertical, carro tipo trolley de seguridad si es que hay riel de seguridad. ¿Te fijas? Es decir, existen elementos de protección personal específicos para la labor. Bien, para este ejemplo en particular de las torres de telefonía vamos a desglosarlo por etapas. Etapa 1, llegada al sitio. Etapa 2, primer ascenso. Etapa 3, preparación de los elementos de izaje. Etapa 4, izaje de las antenas de telefonía hacia la torre. Etapa 5, instalación y fijación de la torre. Etapa 6, bajada de los trabajadores desde la torre de telefonía. ¿Te fijas? Ahí definimos etapas. Ahora, por cada etapa debo definir cuáles son los riesgos que tengo y debo definir cuáles son las medidas de control de riesgo que voy a tener. Por ejemplo, en el primer ascenso voy a tener riesgos como la caída del propio trabajador, caída de objetos que puedan haber. Los riesgos, por ejemplo, de caída del propio trabajador pueden ser variables como elementos de protección personal inadecuada, condiciones climáticas variables como viento, lluvia, relámpagos, etc. Por último, tenemos la capacitación. Y en la etapa de capacitación no es más que el supervisor se reunirá con los trabajadores de la cuadrilla de trabajo que va a desarrollar esta labor específica y les va a explicar de manera detallada el análisis. Es decir, chicos, estos son los elementos de protección personal, estas son las etapas, estos son los riesgos por cada etapa y estas son las medidas preventivas que vamos a implementar. Luego los trabajadores van a firmar en calidad de receptores de la capacitación y con eso se van a estar comprometiendo a cumplir con todas las medidas preventivas establecidas en el análisis seguro de trabajo. Bien, espero te haya gustado este video. Como te mencionaba anteriormente, si te gustó, premianos con un like y nos vemos en la próxima.